Hola, en este vídeo voy a explicar un poco cómo utilizar máquinas virtuales pondré en marcha la máquina virtual que tiene Apertium no explicaré la actividad de cambio de los diccionarios, pero sí un poquito cómo movernos ahora yo mismo estoy en Linux, pero no importa, puedes estar en Windows porque VirtualBox es una herramienta que nos permite crear y ejecutar máquinas virtuales ¿Qué es una máquina virtual? una máquina virtual en realidad es un conjunto de archivos pero lo que hace es simular que tienes un ordenador independiente dentro de tu propio ordenador por lo tanto dentro de un sistema operativo Windows podremos tener Linux o dentro de Linux otros Linux o Windows o lo que sea porque realmente es como si se crease un nuevo ordenador dentro de nuestra máquina como veréis aquí tengo un montón porque hago pruebas vosotros habréis bajado el de Ubuntu con Apertium instalado entonces tendréis aquí solo uno, supongo dos, lo ponéis en marcha y lo que hace realmente, lo que se hace ahora es poner en marcha como si encendiésemos un ordenador realmente son las mismas acciones que se pondría en marcha un ordenador con un Linux con un Linux funcionando, en este caso el Ubuntu tardará un poquito dependiendo también de la potencia de vuestro ordenador pero se está encendiendo una nueva máquina con un sistema operativo que puede ser totalmente independiente del que tenéis vosotros y pues se pone en marcha dentro de vuestro ordenador evidentemente ¿qué pasa? comparte recursos de memoria, de procesador, disco, etc. entonces bueno pues va a ir un poco más lento que ese mismo sistema operativo en un ordenador de las líneas características, se está repartiendo los recursos si la máquina virtual está haciendo muchas cosas y el ordenador en sí también pues todo eso se comparte y para ir más lento si cuando utilizáis la máquina virtual no tenéis ningún proceso crítico en vuestro ordenador la cosa irá bastante, digamos, bastante ágil entonces ya se ha puesto en marcha lo que tenemos aquí es la página de inicio entonces nos pide el usuario la contraseña la contraseña es mtuoc tal cual y lo que tenemos aquí es que se ha puesto en marcha un linux ubuntu distribución la 18.10 entonces se está poniendo en marcha y saldrá el escritorio del propio ubuntu ahora cuando se ponga en marcha aquí lo tenemos entonces es un ordenador normal tiene pues libre office, algunas aplicaciones he instalado lo mínimo que viene por defecto pero lo que nos interesa es que he puesto aquí también la barra de herramientas no confundáis esta de aquí con esta de aquí que veréis seguramente también que es la de mi ordenador sino ahora la máquina virtual es esta entonces tenéis que poner en marcha el terminal ¿vale? para poner las órdenes ya os lo he puesto en la barra de herramientas por lo tanto haciendo clic aquí se encenderá el terminal que es esto de aquí esta pantalla negra si no estuviese en la barra de herramientas en esta distribución en este icono de aquí dices show application y puedes buscarlo aquí y dices terminal entonces ya te la enseña la pones y es lo mismo pasa que como que ya he pensado que la utilizaríais pues la tenéis aquí también ¿de acuerdo? entonces aquí lo que tenemos es un linux en terminal y tendremos que saber utilizar las instrucciones de unix las básicas yo lo repito un poquito aquí pero de hecho os pasaré un vídeo un enlace a un vídeo que de hecho está en los apuntes con las instrucciones básicas pero recordad que cuando sale esto de aquí tenéis aquí en qué directorio estáis qué usuario sois y qué máquina y el directorio que es vuestro home si hacéis pvd veréis que es en home m2oc porque el usuario es m2oc y si hacéis ls os enseña que hay ¿vale? y podéis ir a Pertium con cd a Pertium entonces una cosa que es muy importante y lo voy a repetir es en Linux en Windows también pero en terminal de Linux si tú haces cd y pones una a y aprietas el tabulador te autocompleta porque no hay nada más que empiece por a ¿de acuerdo? entonces no hace falta escribir a Pertium sino simplemente cd a que estamos en Pertium para volver al directorio de arriba al superior cd espacio punto punto y vuelve arriba fijaos que si hago cd y quiero ir a desktop por ejemplo pongo una d entonces no puede completar porque hay dos que bueno hay varias que comienzan por d si insisto con el tabulador me enseña todo entonces digo no no es desktop pongo la e y tabulador y completa ¿de acuerdo? entonces de esta manera Pertium no hay que escribir demasiado hago ls y veo lo que hay entonces voy a irme por ejemplo a Pertium cat por decir algo cd a Pertium no voy a explicar la actividad aquí he puesto la A me hace Pertium porque hay muchos un guión y una C cat entonces si quiero si quiero editar el archivo Pertium cat punto cat punto dix pues lo que puedo hacer es guiani porque he puesto el editor guiani es un editor a tabulador entonces hay varias cosas pues ap tabulador ap así con ap cat pero que cual quería es cat punto d dix o sea voy poniendo letras tabuladores hasta que completa entonces podéis poner un ampersand si queréis porque entonces deja libre el terminal entonces ahora se encenderá lo que es este diccionario ahora paro aquí porque no era mi intención explicar lo que es lo que es la actividad sino explicar un poquito como movernos por la máquina virtual cierro aquí entonces para cerrar la máquina virtual podéis si queréis cerrar el terminal lo cerráis si no no hace falta y vais aquí y hacéis en ese botón de aquí y dices power off entonces se apaga se apaga el este ordenador que tenemos dentro y volvemos a la pantalla de virtual box de acuerdo pues hasta aquí esta pequeña explicación de cómo movernos por virtual box y entrar en nuestro Ubuntu en este caso con Apertium espero que haya sido de utilidad si tenéis dudas como siempre contactad con Celia o conmigo en el foro o directamente algún mensaje y os lo explicaremos con más detalle gracias gracias